¿Qué tal si te digo que mi miedo eres tú? Y no es estar solo Tú siempre me supiste entender Y ahora no estás Con otro tú estás Y no me mires así Me da sentimiento que lo de nosotros no pudo avanzar Porque lo ha avanzado por causas de orgullo se enfermo fatal Y aunque lo intentemos mil veces La relación entre nosotros ya no será igual Porque es de siempre que te tengo que buscar En mis tiempos apretados solo en ti puedo confiar Y aunque te lo niegué mil veces Esa mirada tan bonita Es mi felicidad Porque parece que no te puedo olvidar Aun siendo por los opuestos Si no supimos amar Y aunque te pintes de la fuerte En mis brazos varias veces Te he visto llorar Música Música ¡Gracias! Porque sé siempre que te tengo que buscar En mis tiempos apretados solo en ti puedo confiar Y aunque te lo niegué mil veces Esa mirada tan bonita es mi debilidad Porque parece que no te puedo olvidar Aun siendo por lo supuesto si no supimos amar Y aunque te pintes de la fuerte En mis brazos varias veces te he visto llorar Y aunque parezca un sueño lo haces sentir verdadero Pues mi miedo es que eres mi realidad Buenas noches Que descanses en paz Y yo pensé que esto iba a durar Pero no me resuelto el plan De tantos besos olvidaste que lo nuestro Prometimos que no iba a terminar Pero al final no pasa nada Pues me olvidaste de volada Mientras que por dentro me desgarra el sentimiento Con amigos estas en fin de semana Y en realidad si era verdad No era suficiente para ti Pero no está mal No tenía para dar Mis sueños que me faltan en cumplir Pero aunque me cueste tanto Te juro que seré fuerte No hablaré mal de la niña que dije que era mi suerte Porque aunque me suelten llanto Yo me debo de alegrar Pues honestamente no tenía pa' sacarte a pasear Y esos ojos tan bonitos Que me regalan la vida El recuerdo de estar juntos Me ha marcado de por vida Simplemente te confieso Que yo puse de mi parte Entiendo que otro partido Tal vez quiso conquistarte Suerte hermosa que descanses Y en realidad si era verdad No era suficiente para ti Pero no está mal No tenía para dar Mis sueños que me faltan en cumplir Pero aunque me cueste tanto Te juro que seré fuerte No hablaré mal de la niña que dije que era mi suerte Porque aunque me suerte el llanto Yo me debo de alegrar Pues honestamente no tenía pa' sacarte a pasear Y esos ojos tan bonitos Que me regalan la vida El recuerdo de estar juntos Me ha marcado de por vida Simplemente te confieso Que yo puse de mi parte Entiendo que otro partido Tal vez quiso conquistarte Suerte hermosa que descanses Te busco cuando no soporto el sufrimiento Cuando las horas del reloj recorren lento La noche que me aguanto con darte un beso Quizás te busque inventando mil pretextos Tal vez si pongo a las estrellas de refrán Invoco mil canciones y poder besar Tus labios que son para mí Porque en el momento en que te vi Te juro me quitas el sueño No puedo dormir Eres la autora de mis sueños y mi tempestad Eres la autora de mi soledad Por eso muero yo por darte un beso Bajarte las estrellas y cantarte un verso Solo comprende que te quiero de verdad Me gustas tanto y esa es la verdad Dime lo que sientes No muero por saber si tú me quieres Un laberinto y yo quisiera gritar La lotería me saque en verdad Tal vez si pongo a las estrellas de ti Te juro por saber si pongo a las estrellas de refrán Y invoco mil canciones y poder besar Tus labios que son para mí Porque en el momento en que te vi Te juro me quitas el sueño No puedo dormir Eres la autora de mis sueños y mi tempestad Eres la autora de mi soledad Por eso muero yo por darte un beso Bajarte las estrellas y cantarte un verso Solo comprende que te quiero de verdad Me gustas tanto y esa es la verdad Dime lo que sientes No muero por saber si tú me quieres Un laberinto y yo quisiera gritar La lotería me saque en verdad No muero por saber si tú me quieres No muero por saber si tú me quieres Ya se está cansando de esperarme a diario Y eso se le nota tanto Tal vez si lo hubiera visto en la madrugada Llorando y abrazando su almohada No hubiera dicho tanta tarugada Tal vez mi forma de pensar Tal vez la pudo lastimar Pero eso vengo a remediar Vuela y ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme amor Yo solo te doy dolor Busco un nuevo amor Que sepa amarte Y esa forma de besarte amor Un mundo se vea serio Y ya no vuelvas a buscarme por la noche Porque esta vez te lo juro No te voy a contestar Estoy consciente que me alejo Pero ya no te quiero dañar Y ya no vuelvas a buscarme por la noche Tal vez mi forma de pensar Tal vez la pudo lastimar Pero eso vengo a remediar Vuela y ya no vuelvas a buscarme por la noche Ya no vuelvas a buscarme amor Yo solo te doy dolor Y ya no vuelvas a buscarme por la noche Porque esta vez te lo juro No te voy a contestar Estoy consciente que me alejo Pero ya no te quiero dañar Si es que se vuelve a enamorar Espero y la sepan amar Es que ella merece algo más Mucho más Mucho más Mucho más Remarcaba y no contestaba el celular Y abrazó su almohada y comenzó a llorar Puso en mente su paciencia y todo lo que ella aparenta Pero esta vez ella ya se cansó Se puso el vestido que tanto a él no le gustó Ella es toda una princesa y no valoró Vestida de muy poca ropa que a cualquier vato ella provoca Y las lágrimas ella se limpió Porque eso de ser fiel no se le daba Pero por él hizo mil cosas Se fue a la luna siempre con promesas rutas Que le prometió Y porque se cansó Que con su boca cerca ella se vuelva loca Labios ajenos entre más y pocas copas Ella se desquitó Pero al final Ella no lo superó Y ni aunque pruebes otros labios menor Abraham Vázquez Porque eso de ser fiel no se le daba Pero por él no se le daba Pero por él hizo mil cosas Pero por él hizo mil cosas Se fue a la luna siempre con promesas rutas Que le prometió Que le prometió Y porque se cansó Que con su boca cerca ella se vuelva loca Labios ajenos entre más y pocas copas Ella se desquitó Pero al final Ella no lo superó O tal vez sí